Internacional India, hermana de Kandamal, la fe de los cristianos perseguidos reforzó mi vocación. Ver la fe de las personas perseguidas en Orisa en el 2008 confirmó aún más mi voluntad de servir a Jesús como hermana. Sor Santoguasín de las Siervas de María el pasado 8 de septiembre hizo sus votos perpetuos. Sor Sik profiene del distrito de Kandamal, donde en el año 2008 los radicales hindúes han realizado la más feroz masacre contra los cristianos en India. Me sorprendió, afirma, la fe simple pero fuerte de los cristianos. Esta reforzó mi amor por Jesús y me alentó a servir a los pobres en la iglesia. Me dio la fuerza de convertirme en una mensajera de Cristo. La semana pasada la hermana emitió sus votos junto a otras 18 hermanas. Hablando en nombre de las otras religiosas dice, la llama de la fe de los cristianos perseguidos está en mí y en las otras. En todas está el poder y la gracia de Dios. Estamos agradecidas al Señor por habernos dado esta maravillosa vida para servirlo en Orisa, que es uno de los estados más pobres de toda la India. En la ceremonia de confirmación de los votos, Monseñor Kishor Kumar recordó a las hermanas, es vuestra libre elección y responsabilidad servir a Jesús en los otros. La vocación religiosa impone servir con una dedicación total. A todas vosotras es confiada la carga de la misión y esta debe ser realizada con la ayuda de las oraciones y de la gracia de Dios. Estad firmes en el amor de Dios y rendíos a su voluntad en todo lo que hagáis.